El libro que hoy presentamos, Gedardo Lizarraga, artista en el exilio, artista hervesteán, completa una serie de actividades que en torno a la figura de este artista navarro exiliado y que murió en el exilio, estamos llevando a cabo desde el Gobierno de Navarra. Quiero recordar la exposición que acoge el Museo con parte de su obra, parte de esa obra que hizo en los campos de concentración en los que estuvo en Francia, o las jornadas sobre el exilio navarro que tuvieron lugar en enero y que tuvimos con la presencia del hijo de Gerardo Lizarraga, entre otros. Con todo ello, con todas estas actividades, pretendemos de alguna forma, como institución, como Gobierno de Navarra, aminorar la deuda que Navarra tenía con este artista. Para mí es una alegría que antes, cuando ponías en Google Gerardo Lizarraga, bueno, pues había alguna página, había alguna referencia, de hecho se habían hecho algunos escritos sobre él, etcétera, etcétera, pero era muy, muy poco lo que se sabía de Lizarraga y ese fue un poco el origen de la búsqueda que nos llevó poco a poco primero a contactar con sus hijos y luego a verlo a él dentro del contexto histórico que, como comentaba la consejera, bueno, pues fue un contexto histórico complejo y sobre todo que apartó de nosotros, de nuestra realidad, a muchísimos intelectuales y gente creadora y gente con la mente muy abierta. El libro que hoy se presenta significa un reconocimiento por parte del Gobierno de Navarra, no solo a él como figura emblemática del arte, sino a todos los navarros y navarras que tuvieron que oír de su tierra como consecuencia de la violencia política que surgió a raíz del golpe militar de 1936 y de la consiguiente represión franquista. La publicación que hoy presenta el Instituto Navarro de la Memoria quiere ser algo más que un mero catálogo de la exposición que todavía se puede contemplar en el Museo de Navarra, una exposición, dicho sea de paso, que ha despertado un profundo interés entre la sociedad navarra poniendo de manifiesto la anomalía que existía, fruto del desconocimiento generalizado de la producción artística del propio Lizarraga.